Un video para YouTube, miren nomas, 25 dólares la apuesta, ahí está el bonus, vamos a ver que nos trae este juego, ahí son 100 bolas, 100 dólares, ocupamos diamantes, para que se llene ahí, y se haga más grande el pedrío, venga diamantes, diamantes, ahí está un diamante, venga, venga, venga amigos del TikTok, si nos están siguiendo ahí en YouTube, asegúrense de seguirnos, se llama igual Impulsión Slots, ahí está el 150, llegaban 350 bolas, venga diamantes, diamantes, ahí están diamantes, ok, nos quedan dos oportunidades, para agarrar dos diamantes, tres, venga, venga, y llevamos 500, dos diamantes, dos,